Hola querido líder y consultor de belleza natura. Soy José Carlos González, director regional de ventas de la dirección Titanis y hoy estoy aquí para contarte más sobre nuestras nuevas reuniones comerciales. Hoy voy a contarte más detalles sobre las dos últimas. Construyendo tu camino a TN. Construyendo tu camino a TN es una reunión especialmente diseñada para nuestras FN3. Un espacio para revolucionar tu negocio y desarrollar una nueva visión que te lleve a lograr un nuevo momento de carrera. Tu coordinador regional de ventas te proporcionará estrategias e indicadores para potencializar tus ganancias y las de tu red. Además de herramientas para tu desarrollo, fortaleciendo habilidades y conocimientos para tu negocio. Recuerda, el momento de crecer es ahora. Reunión estratégica para TNs e inspiradoras. Reunión estratégica para TNs e inspiradoras es un espacio único para ampliar tu visión estratégica y de negocio. Junto a tu director regional de ventas conocerás nuevas formas para impulsar tu negocio a través de presentación de indicadores, metas y proyecciones para que puedas crear un plan de trabajo con tu red de relaciones. Es tiempo de que tu negocio y tu estrategia comercial lleguen más lejos. Ahora ya conoces las nuevas reuniones comerciales. Vívelas al máximo. Reuniones comerciales 2021 ya están aquí.